Perfecto, chicos, por favor me pueden confirmar si me dan permiso para dar inicio con la grabación de la sesión. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ok, gracias, Luisa Javier, gracias. Voy a compartir mi pantalla. Me dejan saber cuando puedan observarla. ¿Me puede confirmar si están observando ya mi pantalla? Luisa, Fran, si me puedes confirmar. Sí, es. Ok, perfecto. Bueno, chicos, vamos al inicio entonces con la sesión del día de hoy. Les quiero comentar que estoy un poquito enfermita. Tengo un problema de sinusitis aguda esta semana, entonces me cuesta un poco hablar porque me duele mucho la parte frontal de mi cara. Entonces, pues voy a estar así como un poco pausada. Espero que me entiendan, ¿vale? Entonces, vamos, let's get started with today's session, Daily Routine. Esta sesión de hoy vamos a tratar un tema como de rutinas diarias, como para que ustedes sigan afianseándose en el uso del idioma respecto a información personal. Primero, como les dije, es una buena estrategia que ustedes aprendan en inglés de un tema que les sea familiar. Y qué más familiar que nosotros mismos, ¿cierto? Nos conocemos a nosotros mismos, entonces aprendamos a hablar sobre nosotros mismos para que posteriormente ustedes empiecen a hablar sobre temas de interés. En este caso, pues lo que ustedes están estudiando. Ya empiecen a profundizar en esos aspectos. Esta actividad la vamos a trabajar a partir de noviembre, primero de noviembre hasta el 5 de diciembre, que es el plazo que se ha establecido como máximo para que ustedes puedan estar al día con el desarrollo de evidencias que están todavía pendientes. Y pues sigamos fortaleciendo el idioma. Para el día de hoy les traigo un trabalengu, un icebreaker bien facilito. Vamos a ver quién se atreve hoy a leerlo porque hoy está, como diríamos en inglés, a piece of cake, como un pedazo de pastel. Ya esto quiere decir, pues, que es muy, muy sencillo. Permítanme un momentico. Espérenme un momentico. Entonces, voy a realizar la lectura. Está súper fácil. Otra vez. Vamos a prestar atención a la pronunciación. Mire que está muy sencillo. ¿Listos? ¿Quién se va a aventurar a leerlo el día de hoy? ¿Quién va a ser el valiente? ¿Yo? Está bien, perfecto. ¿Quién es yo? Andrea. Perfect, Andrea. So, one, two, three, go. I scream, you scream, they scream, we all scream for an ice cream. Perfect. Muy bien. Excelente la pronunciación. ¿En qué debes trabajar, Andrea? En leerlo más rápido. Entonces, I scream, you scream, they scream, we all scream for an ice cream. ¿Listo? Esa es la meta. ¿Sí ves? Perfecto. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más lo quiere intentar? Hoy les traje uno súper fácil. Yo, profe. Listo. Perfecto. ¿Javier? Daniel. Daniel. Listo, Daniel. One, two, three, go. I scream, you scream, they scream, we all scream for an ice cream. Ok, good, 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 Daniel. Muy bien. Bueno, ahí tenemos una cosita de we all, we all scream. Y para esta frase for an ice, uno lo que hace es que uno lo une, for an ice. Lo lee corrido, para que suene rápido y fluido. Esa es una clave. ¿Listo? ¿Quién más se quiere aventurar? ¿Qué otra personita quiere leerlo? Yo, profe. Listo, perfecto. One, two, three, go. I scream, you scream, they scream, we all scream for an ice cream. Perfecto. Muy bien. Good job. Who else? ¿Quién más quiere leerlo? ¿Quién más? ¿Quién más? Daniel. Ya me levanté la mano. Javier también. Creo que fue el que participó ahorita. ¿Quién más quiere leerlo? ¿Nadie más? Bueno, perfecto. Listo. No problem. Pero estuvo súper sencillo, ¿cierto? Si están practicando trabalenguas para la fluidez, cuando tengan que hacer archivos de audio, tareas que sean así, lecturas, es bueno uno soltar primero así como la lengua, relajar. Entonces, le lee uno un trabalenguas y ya está uno como preparado. Tenemos esta actividad ahorita también que les quiero proponer antes de iniciar, que se llama interview. Entonces, ¿sí observan acá en la pantalla o la observan mejor aquí en el PDF? Cuéntenme dónde la observan mejor. A ver si aquí la puedo agrandar. ¿Les es más factible aquí? Entonces, miren esta información. Les voy a hacer estas preguntitas y ustedes me la van a contestar con su información. Las voy a hacer revueltas. De pronto a Andrea le pregunto que cuál es su nombre. De pronto a Javier le pregunto, how old are you? ¿Cuál es tu edad? Entonces, Javier me va a contestar. I am, I don't know, 27 years old. ¿Vale? Entonces, vayan dando respuesta a cada una de estas preguntas. Y me avisan cuando ya más o menos las tengan listas. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, who are the members of your family? Entonces, me leen esta introducción. My family consists of my... Y empiezan a nombrar a sus parientes. My dad o my father. My mom o my mother. One brother, two brothers. Bueno, lo que sea. ¿Vale? Así más o menos. ¿Listos? Vamos a hablar, vamos a hacer otro ejercicio. Si es speaking con información personal de ustedes. ¿Listos? ¿Les parece? ¿Qué les parece si hacemos un break ahí de cinco minutos? Mientras que ustedes están contestando esta información. Aunque yo creo que se demoran menos tiempo. ¿Listo? Entonces, empezamos. ¿Les quedó claro? ¿Yes? ¿No? ¿Me confirman, porfa? Yes. Ok, perfecto. Entonces, voy a mutear acá el micrófono. Y les dejo la imagen para que ustedes vayan trabajando. Me hacen saber, por favor. Gracias. 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 ¿Cómo vamos? ¿Ya tienen algunas respuestas listas? ¿Más o menos? ¿Falta? 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 Ok, vale. Me cuenta. ¿Falta? 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 Gracias. Gracias. ¿Listos? Empezamos entonces. Vamos a dar inicio. ¿Quién está por ahí? Andrea. ¿Puedes abrir tu micrófono? Yo soy la profesora. Ok, Andrea. Nos vamos con esta, Andrea. Number D. ¿Cómo te vas, Andrea? Estoy 24 años. ¿24 años? Ok, gracias, Andrea. Ok, bienvenida. Perfecto. Ahora, Javier. ¿Cuál es tu estatus marital, Javier? I'm married. You are married. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? 1, 2, 3. 4, 4, 10 años. 10 años. Oh, my God. Wonderful. Thank you, Javier. ¿Cuál es tu estatus marital? Luisa. Luisa, ¿estás ahí? Sí. Luisa, esta. ¿Dónde vivas? ¿Dónde vivas? I live in Fusagasugá. Oh, perfecto. Nice. Fusagasugá is so beautiful. Es un lugar hermoso. I don't know Fusagasugá. No conozco. Yeah. Yes. It is small, big. It's grande, pequeño. Big. A little big. Ok, thank you. And who else? Francie, are you there? Yes. Ok, Francie. What happened with Daniel? Daniel se nos fue. Ok. Francie. This one. Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? I am from Cartagena. Ok, perfect. Recordemos esto, Francie. Siempre que vemos la I, tendemos como a decir I, ¿cierto? I am. Recordemos que la I se pronuncia, ¿tiene el sonido de qué? De I. Como si te hubieran pellizcado, Francie. Acuérdate. I. I am. I am from Cartagena. Ok, perfect, Francie. A ver, ¿quién más está por allí? Se me fue. No encuentro a Daniel que por acá estaba. Bueno, entonces, Andrea, nuevamente. ¿Quién son los miembros de tu familia, Andrea? My family consists of my dad, my mom, and my sister. And one sister. Yes. Little sister? No. Or older. Older sister? Older. Older, right. Older. Thank you. Javier. How old are your, how old is your family? For example, how old is your dad, Javier? ¿Cuánto, qué edad tiene tu papá? Say teacher. How old is your dad? Javier. For example, how old is your dad, qué edad tiene tu papá? Entonces, tú me contestarías. Don't remember? ¿No recuerdas? Ponle un número, más o menos, haz un cálculo. Si no tienes la edad exacta de tu padre. ¿Me escuchas, Javier? Bueno, ¿quién me quiere contestar entonces esta pregunta? Luisa. How old is your dad, Luisa? My dad is... Is... Seventy? Seventy? Es setenta. Si decimos seventeen, diríamos diecisiete. Entonces, seventy... Seventy. Seventy. Years old. Seventy years old. Thank you. Thank you, Luisa. Bueno, y así sucesivamente. Así pueden ir realizando ustedes ejercicios personales de información e irse afianzando en el speaking con esas preguntas básicas personales. Ok, chicos. Vamos a proseguir porque estoy de mi garganta un poquito complicadita. Bueno, entonces, me van a ayudar a leer. Por ejemplo, Andrea, ¿me vas a ayudar a leer la diapositiva? ¿Te agradezco? ¿Te agradezco? ¿Desde competencia a desarrollar? Ajá. Desde el tema arriba, el título. Ah, ok. Tema, intercambio e información respecto a rutinas diarias. Daily routine. Competencia a desarrollar. Interactuar con otros en idioma extranjero según estipulaciones del marco común europeo de referencia para idiomas. El resultado de aprendizaje, compartir información respecto a rutinas diarias, haciendo uso de la estructura, el vocabulario y contextos requeridos. Criterios de evaluación. Intercambio e información respecto a rutinas, usando la estructura y vocabulario requeridos en un contexto. Intercambio e información haciendo uso de los días de la semana y los meses del año con el vocabulario y estructura requeridos. Utilizar preposiciones de tiempo con la estructura y el vocabulario requerido. Ok, perfecto. Gracias, Luisa. Vale, permítame un momentito. Bueno, como lo observan allí, entonces, para esta actividad vamos a desarrollar, vamos a trabajar lo que es el tema respecto a rutinas diarias. Entonces, para eso proponemos la siguiente evidencia. También vamos a trabajar con un foro, ¿vale? Y vamos a realizar la descripción de la actividad. Nos dice que nos vamos a basar en el audio de Sara Anderson. Aquí yo ya se los voy a leer porque no lo tenemos en este momento en la versión multimedia en la plataforma. Que se va a encontrar en el material de contextualización que se las acabé de afrontar el día de hoy junto con la actividad. En el anuncio les acabé de enviar esas dos actividades. Tanto el documento PDF donde se encuentra la evidencia de ir y rutinas como el material de aprendizaje que deben tener en cuenta con los temas gramaticales. Dice que ahí ustedes van a grabar un archivo de audio acerca de su rutina diaria. ¿Sí? Es decir, un día como hoy, ¿qué es lo que hace Andrea cuando abre sus ojos? Lo primero es, bueno, me levanto de la cama, me cepillo mis dientes, me ducho, me cambio, desayuno, ¿sí? Básicamente vamos a hacer uso de acciones, es decir, de verbos. Y vamos a hacer uso para complementar esas acciones, es decir, yo me levanto a las 7 de la mañana. Luego a las 7 y cuarto estoy tomando una ducha. Luego a las 7 y media ya estoy cambiado. A las 7 y 45 estoy desayunando. Entonces vamos a hacer uso de las horas del día. Bueno, acá los días de la semana y los meses del año no van a tener cabida porque vamos a hablar sobre las rutinas de un solo día. Entonces, para eso ustedes deben tener en cuenta este material de contextualización. Aquí van a encontrar todas las rutinas diarias, es decir, todos los verbos, las acciones. Despertarse, bañarse, cepillarse, bueno, vestirse, lavarse la cara, peinarse, mira, get up, take a shower, brush my teeth, shave, get dressed, vestirme. Y todas las acciones que van a poder utilizar, otras más, para que puedan describir su rutina diaria. Y también las expresiones de tiempo, cuando usamos el add, por ejemplo, para expresar horas como el mediodía, la medianoche o una hora específica. El on, el in, días de la semana dijimos que no lo íbamos a utilizar. De pronto si quieren hacer uso de algún adverbio de frecuencia, para decir, yo siempre, always, significa siempre, me levanto todos los días a las 5 de la mañana. Entonces, pueden complementar con adverbios de frecuencia. Y además de eso, tenemos acá el ejemplo de el audio de Sara Anderson, donde ella, pues, nos cuenta sobre su rutina diaria para que ustedes la tengan como, como un precedente, como un ejemplo. Entonces, lo primero que ella hace es una introducción, se presenta. Good morning, my name is Sara Anderson, I am a business manager, and I think I have a really busy schedule. Ahí se introdujo, ella realizó su presentación y ahora procedemos a describir cada una de las acciones. Fíjense que cada acción es una oración. I get up es una oración. Entonces, I get up at half past four and make some coffee. Acá nos dice que ella se levanta at half past four, a las cuatro y media, bueno, a las cuatro y cuarto, perdón, y se prepara un café. Dice que at five, I take a shower and get ready for work. Acá nos dice que entonces ya a las cinco ella toma una ducha y se alista para el trabajo. Y así sucesivamente, una oración para cada acción. Y al final, pues, se despide. ¿Listo, chicos? Eso es lo que quiero que me realicen. Un breve audio con esa rutina diaria. Pueden hacerme uso de esa herramienta Bócaro, porque algunos ya me comentaron que el audio no se lo recibía a la plataforma, aunque sí la recibe. Entonces, con esta herramienta Bócaro, ustedes pueden aquí grabar, hola, 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 guardar y compartir. Y acá les da este enlace para que ustedes me lo apunten ahí en el foro, o lo descargan como archivo MP3, MP4, y también me lo pueden apuntar en el foro. ¿Listos? ¿Dudas, inquietudes? My dear students, a piece of cake también está esta actividad, ¿cierto? ¿Dudas, inquietudes? ¿Ninguna? Everything is clear, everything is perfect. Sí, profe, está bien. Vale, perfecto, chicos. Entonces, nos vemos esta semana. Por favor, ¿quiénes tienen pendiente todavía? Yo. A juntar la evidencia del master plan. ¿Quién es yo? Yo tengo que enviar unas evidencias, profe. Bueno, entonces, Andrea, pilas con eso, porque las que están a cargo de mi área de bilingüismo, yo estoy prestada a valorarlas. Las que están a cargo de la instructora líder de la semilla de la instructora Jamie, pues también ella estará pendiente. Entonces, porfa, recuerden que ya el plazo se vence la semilla. Sí, profe, pero entonces, cuando suba la evidencia, ¿te escribo en el correo del SENA para notificar? Pues no sé qué medio de comunicación tengan con la instructora Jamie, si tienen algún medio directo, si es con ella la actividad. Si es conmigo, me pueden escribir a mi celular. Yo se los deje por ahí el contacto, ¿no lo tienen? Ah, sí, profe. Ah, bueno. Si son evidencias mías, les agradezco que me escriban ahí al WhatsApp. Mañana voy a estar sin luz, entonces me va a costar un poquito revisarlas directamente, pero igual me escriben y yo estoy ahí pendiente. ¿Vale, chicos? Ok. Muchísimas gracias. See you later. Nos vemos. Bye. Have a good night. See you soon. Bye. Bye. Bye.